Contale un poco a los chicos cómo fue toda la vuelta, que algunos me preguntaban, cómo fue cuando tuvieron que volver a entrenar. Y la vuelta fue raro, en lo social fue lo más raro porque todos queríamos volver a vernos, volver a hablarnos, a abrazarnos, y el médico, me acuerdo el primer día, se hallaba los gritos diciendo, ¿qué hacen acá? Pónganse esto, hagan lo otro, retando a todos los que se habían quedado al horario que no debían estar. Y la vuelta nos especificaron que iban a ser grupos de cuatro, con cada uno en su sector, que íbamos a generar hábitos que van a tratar de mantener durante todo el año, que va a ser el de limpiar antes y después de usar el material, desinfectar. Nos dijeron que no íbamos a pasar del 80% del FC, de las frecuencias cardíacas. Nos dijeron que iba a ser una vuelta muy, muy tranquila, como vos decís, iba a empezar muy progresivo, tratando de sumar el 10% por semana. Lo que fue, imagínate durísimo, porque después, hablando con la mayoría de los jugadores, una de las cosas duras que lo hace también es que la cuarentena acá terminó. Pero en el club sigue. Entonces, por ejemplo, cualquier jugador que tiene, o que tuvo, tiene los anticuerpos, que tiene el COVID o que algo, vuelve a estar en cuarentena. Adentro. Claro, adentro. Entonces, como que tiene un par de cosas complejas y lo que nosotros decimos no sabemos hacer la diferencia a veces, es decir, bueno, el domingo nos juntamos todos los jugadores a comer un asado y no había cuarentena, pero el lunes fuimos al club y era todo súper estricto. Y eso lo hace más duro aún para la cabeza, pero la alegría de poder estar en el club y empezar a tener un plan de entrenamiento, creo que eso hace muy bien. Lo que sí, creo que ningún jugador tiene la experiencia suficiente, porque esto es la primera vez que lo vivimos, estamos de acuerdo. A todos. Todos la primera vez que lo vivimos. Entonces, ninguno, ni me incluyo, de los que más conocen su cuerpo en Racing, digamos, o por ejemplo en Mageno, que se entrenó durante toda la cuarentena, ninguno sabe realmente cuál es su límite ahora. Exacto. Entonces tratamos de respetar las cosas a rajatabla, porque sí, hay otros equipos que se entrenan más fuerte, hay otros equipos que hacen otra cosa, pero bueno, ya empiezan a haber lesiones, y después está el pico, ¿viste? El pico de cuando un equipo va a explotar o no. Supuestamente nosotros vamos a tener dos Copa Europa este año, una posibilidad de jugar una final de Copa Europa, sí. Porque nos acaban de decir ayer que probablemente la Copa Europa se juega en cuarto de final, semifinal y final, ahora en septiembre y octubre. Y que, claro, y que ya la próxima temporada que arranca ahora en septiembre, el 4 de septiembre, se vuelva a jugar el Top 14 y vuelva a jugar la Copa Europa a partir de noviembre. O sea que va a ser un año súper cargado. Y cargado en el último cuatrimestre casi. En el último cuatrimestre tremendo. Exactamente. Entonces, lo que decía, que yo sí estoy de acuerdo con el médico, es que si nosotros empezábamos entrando muy fuerte, el pico de este equipo iba a estar para octubre, noviembre, diciembre, cuando debe estar, en realidad, el pico del equipo tiene que ser, tiene que durar, es un año, el Top 14 es un torneo atípico, Europa es atípico, no existe. ¿Vos te acordás cuando viniste? Lo hablábamos, lo viste. Exacto. Temporadas muy largas, donde los jugadores juegan... Súper largas. Se desgasta en el físico, y bueno, y tenés que esperar a las cuatro semanas de vacaciones para regenerar, aunque sea, un 20, 30%. Pero la verdad que viene bien, viene bien. Si bien nos dijeron que iba a ser intensidad baja, te juro, pero yo vuelvo a casa reventado. Reventado porque estás cinco horas seguidas, cuatro horas que eso me preguntaste, son cuatro horas seguidas, divididos por sector. O sea, vos llegás a las siete de la mañana, si te toca el turno, y arrancas con... tenés todos los testeos de médicos, tenés el testeo in corpus, no sé si es el del reposo del corazón. Sí, es el race ratio, se dice, cómo es la actividad cuando estás en basal. Exactamente, porque quieren medir el cansancio con eso, entonces, bueno, tenemos cinco minutos con el cardio que lo tenemos desde que llegamos al club y hasta que nos vamos, en posición de reposo, y cinco minutos parados. Después de eso vas a la parte de movilidad y testeos de, digamos, una cosa así, no es FMS, pero movilidad, tenés movilidad de tobillo, isquiotibiales y cadera. De ahí bajás y haces movilidad, tenés una parte, digamos, de yoga, digamos, una partecita de activación, y después activación en sala, en gimnasio. Después de eso pasás a motricidad, afuera, técnica de carrera y SD. Y después de eso vas a hacer skills rugby. O sea, todo eso seguido, más o menos dura 40 minutos, una hora cada... Claro, haces todo lo que sería la parte de movimiento y lo combinás con destrezas. Con destrezas al final, y después de la destreza pasás al gimnasio, y del gimnasio vas a cardio sin impacto, o sea, cardio sobre bici o REM.